bienvenidos al canal cultura burrico y en pantalla tenemos una pintura dedicada al boxeador puertorriqueño jose pedraza que nace un 8 de mayo de 1989 se destaca en el área de peso ligero el 25 de agosto del 2018 en la wpo y tenemos también su récord profesional 33 peleas 29 victorias cuatro derrotas no cap 14 decisión 15 empate cero también ha estado representando la ibf en el peso junio ligero en la que se destacó el 13 de junio de 2015 vamos a escuchar a jose pedraza escuchemos su voz escuchemos el anuncio que le hace sus manejadores amigos un grupo de norteamericanos que se interesan en la profesión de jose pedraza para convertirlo en un profesional del boxeo este es un gran oportunidad para jose pedraza pero también es un gran oportunidad para javier y gary y para mí mismo para asociarse con uninden con este tipo de potencial y la capacidad para hacer esta isla tan orgullosa porque creo que eso es el próximo enemigo de R stranger de la isla de Puerto Rico y definitivamente que podamos hacer este tipo de alianzas que ellos se formen parte de este grupo va a ser beneficioso para el deporte del boxeo, para Puerto Rico y para todos los boxeadores que se les va a poder dar más oportunidades. Últimamente vamos asignando un buen boxeo, tenemos grandes planes junto a Luz y a Gary de continuar apoyando el boxeo de la calidad norteamericana que ellos hacen un gran negocio pues estén detrás de nosotros aquí en Puerto Rico para dar boxeo y desde aquí desde Puerto Rico transmitir para el mundo estas grandes hoteleras, estos grandes shows. So we have great young talent here that is in our hands. Luz has great talent here himself. I believe that we will help Javier Castillo become the premier promoter on the island and we're going to do the best we can. When I met Jose, I was here I think last month at the fights when Delorma was the main event and people were coming over to me and pointing to Curaza. They go, you know who that is? I said, obviously a Puerto Rican. They said, yes, but he is a great Puerto Rican amateur fighter and you should have him. So I immediately got out of my seat and sat next to Papa. And I spent the day talking to him and Jose. I told them that signing would only be their decision. So I was here, I said, yes. And I said, yes. Yesterday, I said, yes. It was very special. Para mí José, un hijo excelente, que ha permitido que todo el mundo ponga un granito en él, para hacerlo escribiendo. Las cosas no se construyen de la noche a la mañana. Hoy se cierra una página que costó 10 años de esfuerzo y sacrificio. Y de esa forma agradecemos al Comité Olímpico, al Departamento de Federación y Deportes, a la Federación de Bolseo, especialmente a José Luis Villón, a todos aquellos que han puesto algo positivo en nosotros para llegar hasta aquí. So, it's my honor to present to you the next great fighter coming out of Puerto Rico, José Petraza. Muchas gracias a todos. Pero primero que nada tenemos que darle la gracia a Papito Dios por hacer todo esto posible. Muchas gracias a mi familia aquí presente, a mi papá, Gabri Cho, Leti Vela, a Javier Castillo. A ver, el obsequio muy bonito porque se llama la espada de libertad, ¿no? Y es la libertad que todos queremos, ¿no? Bien contento, bien contento por dar el salto al profesionalismo. Que es algo que todo voceador aficionado aspira. Ser campeón mundial, un voceador profesional. Creo que este año va a ser un año de triunfo. ¿Por qué? Empieza el primero, o sea, el día uno. ¿Qué fecha hoy? Día once. Y se acaba dos mil once. El número uno es el número de triunfo. Y por eso, este año va a ser un triunfo y muy contento por todo. Gracias. Si te gustó la pintura, dale like, comparte, suscríbete. Escríbete. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo.